Somos de la empresa M, Equipo Médico de Emergencia, y estamos acá muy agradecidos con la Municipalidad de Corrientes por la posibilidad de participar de la firma de un convenio marco que consiste principalmente en lo que es la cobertura en la costanera y la peatonal, generando así una responsabilidad social para con los ciudadanos de Corrientes, haciendo atenciones prehospitalarias en todo lo que es la zona de cobertura que se habló anteriormente. Agradecidos con la Viceintendencia y con la Intendencia por habernos permitido firmar este convenio, que consiste básicamente en prestarle atención de urgencias y emergencias a todas las personas que estén concurriendo en la zona de lo que es Costanera, el corredor de Costanera más peatonal Junín, por cualquier caso de emergencia. Y este es un trabajo que hacemos nosotros solidariamente y acompañando a la Municipalidad para darle algo a la comunidad que en este momento la verdad es de mucha utilidad, sabiendo que se aproxima la época de calor, que es un lugar en donde se hace mucha actividad física, entonces lo que es salud y educación van a ir de la mano porque se van a implementar señaléticas en donde está especificado que debería hacerse en caso de problemas de salud específicos, como paro cardíaco. Esperemos que esto sirva básicamente a la comunidad y bueno, este es el trabajo que estamos haciendo. Bueno, es una propuesta que nos acercó la empresa M, que es una empresa que tiene más de 30 años de trayectoria en la región, en Corrientes ya tiene 28, y que todos la conocemos como una empresa que presta servicio de salud, de atención en emergencias. En este caso, dentro de lo que es su responsabilidad social empresaria, esta empresa había provisto en la vecina ciudad de Resistencia de puntos de atención de salud gratuitos. ¿En qué consisten estos puntos? Que fue lo que nos ofreció a nosotros y finalmente celebramos este convenio con el viceintendente. Nos ofreció en lugares públicos, en este caso se seleccionó la costanera sur, porque es un punto de mucha circulación de personas, no solo de Corrientes, sino también de las vecinas ciudades o turistas, para instalar cartelería informativa y educativa en cuanto a distintos tipos de enfermedades o distintos tipos de situaciones de salud que puede padecer una persona con los teléfonos en contacto de M. Esto lo que posibilita es que una persona que sufra un incidente o que se sienta mal pueda acudir, pueda llamar al servicio de emergencia de M y ser atendido de manera gratuita, sin necesidad de ser afiliado a esta empresa. Se habló varias cosas con ello, este convenio arranca o se inicia con un primer espacio que sería la costanera General San Martín. Estamos delimitando bien el lugar en función de lo que estratégicamente convenga para que sea lo más útil posible para la gente que pueda llegar a tener un inconveniente. Reitero, es un lugar de mucho tránsito, de mucha circulación de personas, un lugar de actividad deportiva permanente, individual y organizada por el Estado también. Entonces nos parece que va a ser de gran utilidad tener esta posibilidad si alguien tiene un problema. Y sobre todo, como dice la empresa, también lo de ello es pedagógico, educativo, de que la gente empiece a ver con las carteles y demás qué tipo de síntomas puede padecer ante un ataque cardíaco, ante un ACV, ante un distinto tipo de episodio que pueda tener. Así que estamos muy contentos de trabajar de esta manera con el sector privado brindando una posibilidad que para ello es quizá de marketing o de responsabilidad social, reitero, devolviéndole a la comunidad un poco de lo que su gran cantidad de afiliados correntinos le da y a la vez también permite a nosotros como ciudad tener un lugar donde poder ser atendidos también.